Hola Lalo. Hola, hola, hola. Ahora sí, Carlito, ahí estamos. A veces se corta estas cosas, bueno, no importa. Para cómo nosotros, nosotros lo conocemos mucho, Carlito, de esto. Ahora me puse en el lente. Ah, ahora es mejor. Bueno, hay mucha gente que está mandando saludos y demás. Bueno, vamos a ver, Lalo. Vos, en el volei, sos un referente, digamos, el más importante jugador de volei de alumi para la gente joven. Esa fue una etapa corta, creo yo, tuya, porque ya después te volcás de lleno al fútbol. ¿Qué te acordás de esa época de volei? No, mirá, Carlos, no fue una etapa corta, porque realmente yo empecé a los 16, 17 años jugando al volei y jugaba al fútbol. Jugué al volei y al fútbol, a las dos cosas, hasta los 34 años, Carlos. Hacía las dos cosas juntas, hacía las dos cosas juntas. Jugaba los domingos al fútbol en el alumi y terminaba a las 5 y media, 6 de la tarde, me pasaban a buscar y me iba a jugar al volei de Rosario. Fue una etapa que fui llevando los dos deportes a la misma vez. El problema es que en el volei, yo siempre digo lo mismo, de haber jugado algo y hacerlo bien, 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 era el volei. Pero yo nací en una época equivocada, en una época que no tenía la difusión que tiene ahora ese deporte. El deporte ese ahora tiene muchísima difusión, en esa época no tenía difusión. Eran torneos que jugábamos acá y los hacíamos acá, y algún torneo en Rosario, algún torneo acá en la liga, de la liga de volei de Santa Fecina, pero nada más. Lo otro era fútbol, y el fútbol no siempre lo llevaba en la sangre, yo lo llevaba en la sangre, pero el volei también me gustaba. Vos, Lalo, más o menos, ¿te acordás cómo formaba el equipo de volei? Que prácticamente en Casillas era impatible, teníamos esos clásicos con juventud, que el gimnasio de alumnos y se llenaba, reventaba. ¿Te acordás? El equipo de alumnos jugaba, jugaba Adrián Zavaglia, jugaba Horacio Penino, jugaba Fabián Borgiani, jugaba Walter Pirantoni, el Tilly Beltrán, David Boeri, yo, y teníamos de técnico a un técnico que estaba en selección argentina, que era Palumbo, no sé si te acordás de Palumbo. Sí. Sí, sí, bueno, el técnico era él. Y era el conjunto de chicos, estaba el Jorge también, en esa época. Era una época muy linda el volei. ¿Te sentías estrella en ese equipo? No, estrella no, me sentía uno más, y me sentía, ¿cómo te puedo decir? Uno más del grupo de todos los que estábamos ahí, y siempre tirando para adelante para que a Luni siempre le saliera lo mejor. Y era eso. No era que vos sos estrella o no. Yo me acuerdo de los clásicos, eso con Juventud Unida, que estaba lleno en el gimnasio, y a vos la red te quedaba a la altura del cuello. Te venía a bloquear entre tres y les metía la pelota en el medio. Y bueno, sí, era una época... Era una época... Maravilloso. Uno era pibe y tenía toda la polenta adentro, y bueno, las cosas salían bien, y en el volei, o sea, era un deporte que a mí se me salía fácil, y bueno, realmente salía bien. El mirincovi de la época me puso Facupra abajo, pero... ¿Qué sé yo? No sé. Yo siempre digo que nací equivocado en el tema del volei. Lalo, y en el fútbol, llegás a la tercera. ¿Qué compañeros tenías en tercera? Y en tercera división estaba... Otro que llegó fue Fanny, otro más que llegó fue Vera, fuimos llegando casi todos los mismos chicos que veníamos en inferiores, ¿no es cierto? Bueno, Miguelito ya estaba en primera, fuimos subiendo de a poco hasta que en el año... hasta en tercera división, hasta que en el año ochenta, me acuerdo, el técnico era el Tucán Bulfoni, hasta que en el año ochenta estuvo... el Cholo Vitali, en Alumni, y ahí me puso en primera en un nocturno, y bueno, de ahí arranqué en primera y seguí jugando en primera. ¿Te acordás de los compañeros de primera que tuviste? Me acuerdo muy bien del equipo del ochenta y uno, el equipo que salió campeón con todos los chicos. Ese año atajaba a Odone, un muchacho de Rosario, jugaba el tío Barazzini de cuatro, el tío Barazzini de cuatro, Eduardo Espona de dos, Pereira de seis, y el negrito Pinto que era de Rosario, jugaba de ocho. El Neno Acosta de... perdón, de tres jugaba Pinto. De ocho jugaba el Neno Acosta, de cinco jugaba yo, el Turta, y de diez el Mario Rodríguez. Y adelante jugaba Fernando Vigo, Miguel Prosperi, y el Pato Dessi. Ese era el equipo del año ochenta y uno. Después estaba Eresa, que era un chico que estudiaba en la facultad, estaba el Dani Abdala, estaba el Beto Gravich, teníamos distintos chicos del club. Me gustaría que me contés una anécdota de lo que pasó en semifinales con el Dani Abdala y América. ¿Te acordás de eso? Mirá, no fue en semifinales, yo creo que iba a decir en cuarto de final eso. Bueno, octavo. Porque es un partido que viene a jugar América acá a cancha de alumni, y el Dani jugaba de un izquierdo, el cuatro un pibe de fuente, el Dani lo pasó cuatro o cinco veces al cuatro, y el cuatro le metió una patada que no se sabe lo que es, me le acerco y le digo, nene, no le pegué más porque te mato. Al ratito le pega otra patada, el Dani ya estaba renegando, lo quería matar, me dice, Lalo, quedate tranquilo, le digo. La próxima jugada sale el cuatro de abajo con la pelota, voy y le meto la plancha en la rodilla. Lamentablemente le quebré la rodilla, le quebré la rodilla, me querían matar de afuera, y en el árbitro amarilla al Dani, y dice, el Dani, ¿por qué me va a molestar a mí? Si yo no puedo. Es así, dice, a mí no me dijo nada, pero le quebré la rodilla. Todos los problemas que eso conllevó después a las veces que yo iba a jugar a fuente, me querían matar cada vez que iba, porque era un pibe de ellos. Pero bueno, de eso te tenés que arrepentir, porque son cosas que hacen el fútbol, que después cuando la pensás bien, y le dije, pero yo estoy loco, pero bueno, te sale de adentro y salió, ¿viste? Pues eso es lo que pasó con el tema del Dani. Vamos a jugar los cuartos de final. Claro, nosotros antes no concentrabamos, nada, yo estaba en mi casa un domingo a la mañana, y vivía el gordo Mengoni, ¿te acordás del gordo Mengoni? Sí, el padre del chino. El padre del chino. Estaba en la comisión. Y de la foca. Y de la foca. A las 10 de la mañana, salgo a la puerta de mi casa, porque me tocan timbre, dos testigos de Jehová. ¡Oh, oh, oh! Bueno, me empezaron a hablar, me empezaron a hablar de todo, le digo, muchachos, no me jodan, a mí no me interesa, qué sé yo, bueno, que pinque, pam, pasó. A la tarde, llego a la cancha, a las 2 y media, estábamos citados 2 y media, jugábamos 4 y media, acá una cuadra y media en casa, y me agarra el gordo Mengoni, Lalo, vení que quiero hablar con vos, ¿qué pasa? ¿Qué hacía? Dice con los dos dirigentes de Belgrano, charlando en la puerta de tu casa. ¿Cómo dirigente de Belgrano? Sí, dice que te vinieron a comprar para el partido. No, le digo, gordo, eran dos testigos de Jehová. Ah, sí, me va a saludar a mí, que eran dos testigos de Jehová. No me creyó nunca el gordo, que no eran dos testigos de Jehová. Mirá las anegos ya. Gordo. Y bueno, y así pasó, sí. No, no, terminá. No, no, ya está, ya está. ¿Cómo es que vos caías a jugar en Sanford? Porque eso no lo entiendo. En Sanford, pero en Sanford en el año 93, que jugaste. Ah, en el año 93. Pasó mucho algo abajo del puente, Carlito. Son 10 años después, que yo acá en Alumni, no me acuerdo quién era el técnico, me dijo, mirá, no te voy a tener en cuenta. Y vino el cookie, el cookie, Pirantonelli, me dice, Lalo, vamos a jugar a Sanford. Y bueno, me fui a jugar a Sanford, jugué en Sanford ese año, que fue en el año 93, que salimos subcampeones. Bueno, Lalo, ya le cambió con Alumni. Sí, en el, en el 81. ¿Qué recordás de todo eso? Ah, el año 81 fue espectacular, Carlito. Fue un año bárbaro. Vamos a jugar, yo me acuerdo, semifinales, cuando fuimos a jugar semifinales, a Chabás, y empatamos uno a uno con Atlético allá, y venimos a jugar a Cancha de Alumni, con Huracán, perdón, venimos a jugar a Cancha de Alumni y ganamos nosotros. Y vamos a la final, con Atlético Chabás, a Chabás, empatamos uno a uno con gol de Miguel, y venimos a jugar a Cancha de Alumni, con todos nosotros, todos los pibes, todos los que te nombré antes, ¿viste? Ellos con un equipazo, era mucha gente que había jugado en Central Coro de Rosario, habían armado un equipo bastante fuerte. Sí, vinieron acá, vinieron acá, vinieron acá, vinieron acá a jugar a Cancha de Alumni, y bueno, el partido parejo, pam, pim, pum, pam, llega el segundo tiempo, y arrancamos haciendo goles, Carlitos, que uno, que dos, que tres, al cuarto gol que le hacemos, que no me acuerdo quién lo hizo, lo iba a haber hecho Miguel, porque Miguel hacía toro gol en esa época, hacemos el cuarto gol, y tras cartón no hacen uno ellos, cuando hacen el gol ellos, ponemos la pelota en el medio, y el cuatro, te decía Chavá, le decían Petino, me acuerdo, Bigote, así como yo, oíste, el cuatro, pone la pelota en el medio, y quería sacar él, y el árbitro le dice, pero pará, si hicieron el gol ustedes, y dice, ¿cómo vas a sacar vos? No, 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 dice, tengo que sacar yo, se nota que se perdió el muchacho, y quería sacar él, le habían hecho el golecho, y quería sacar él, y ese partido lo ganamos 6 a 1, que fue la final con Petitico Chavá, le habrían dado algún golpe en la cabeza, o habrían usado algún tipo, algún tipo de acuerdo, y algo había pasado, viste, algo había pasado, pero bueno, estaba perdido tantos goles que le habíamos hecho, le hicimos 6 goles esa tarde, ganamos nosotros 6 a 1. Claro, y los años posteriores a ese campeonato, a ver, la noche previa al partido, ¿pudiste dormir bien? Sí, Carlitos siempre fui a dormir bien yo, no, no, o sea, concentrado para jugar el partido, cada uno en su casa, pero, pero la noche anterior, la noche anterior siempre dormía bien, nunca tuve problemas de ese tipo. ¿Y cómo se festejó ese campeonato? No, fue una locura, fue una locura, Carlitos, fue una locura porque, ni el más mentado de alumnos, ni pensaba que nosotros íbamos a salir campeones, con el equipo de todos los chicos del club, viste, porque éramos pibes que habíamos empezado ese año, apoyado por 3 o 4, por un Miguel enorme que venía de Neubel, y le embocaba de todos lados, y bueno, se fue dando de a poco y logramos el campeonato, pero fue, el campeonato ese yo creo que fue uno de los mejores, que yo viví en alumnos, en el año 81, cuando empezamos. Miguel, Miguel, Lalo, y después del campeonato logrado, ¿cómo son los años posteriores? Los años posteriores al campeonato ese, bueno, fuimos año 82, 83, 84, yo te digo, los años que fui yo, fui pasando hasta el 86, que fue el año que yo me fui a Belgrano, esos años posteriores, fueron años donde siempre los alumnos están en el medio, casi arriba, y siempre pelearla, pero no se nos daba el campeonato, ese es el problema, y siempre jugando con un técnico, con otro, con algunos jugadores de afuera, lo que pasa es que, para que se te dé un campeonato, tienen que haber unas cuantas cosas juntas, ¿viste? Se vuelve. Se va dando. Claro, en el año 86, sí, decime, decime. en el año 86, me llaman de 9 de julio de Arequitos, que querían que vaya a jugar, yo tenía el pase no. Y a su vez, a la semana de llamarme de 9 de julio, me llamaba Belgrano, para que vaya. Y ahí empezó un tirilla flojo entre Belgrano y 9, y terminamos yendo con Miguel Prósperi, Miguel y yo, los dos Belgrano jugando. Estaba el chala del técnico. Así fue. Lalo, vos sos un hijo directo de alumni, contanos un poquito, Luisito, ¿cómo te llevabas tan bien con Luisito Godoy? ¿Y cómo Luisito Godoy te quería tanto a vos? Porque si había un tipo al que Luis amaba, era vos. Mira, Luis, el Luis fue algo especial en mi vida, o sea, uno de esos locos lindos, ¿viste? Que andan todo el día por la calle, yo lo jodía siempre, él me jodía a mí, y bueno, se dio una amistad muy linda con Luisito, que realmente el día que faltó me dolió muchísimo, porque vivíamos todos los mediodía en el club una cosa distinta con él, yo lo jodía siempre, lo besaba, lo mordía, le dábamos con un diario en la cabeza, le robaba los lentes, y bueno, ¿sabés quién estaba en el medio también de toda la joda? El Flaco Menotti. ¿Te acordás del Flaco Menotti, que era el mozo en el club? Un excelente tipo, un excelente mozo, ¿de acuerdo? Y bueno, así se dio la historia con el Luis, me acuerdo siempre una anécdota del Luis, que un día le robé los lentes, le saqué los lentes, no se los robé, se los saqué y se los escondí, ¿viste? Después se los devolví, y fue ahí y le dijo a la madre que yo le había robado los lentes. La madre, ¿qué hizo? Llamó por teléfono a mi vieja, para que mi vieja me cague a pedo a mí, porque yo le había robado los lentes. Entonces vine a casa y digo, pero esto es una cosa de locos, me vine a agarrar 20 pares que tenía acá en mi casa y se los regalé todos. ¿Cuándo le aparecí con los 20 pares lentes, ¿viste? Estaba enloquecido el picudo. Son historias que te quedan de Luis, ¿viste? Bueno, Lalo, hay una historia de un compañero tuyo de inferiores, no vamos a dar el nombre, le faltaba un ojo, y le habían puesto un ojo de vidrio. Entonces cuando iba a la escuela, se sacaba el ojo de vidrio y sacaba la bolita. Y lo perdí. ¿Lo acordás vos? Sí, sé quién es. Esta, a la casa del pibe que le había ganado el ojo de vidrio a pedirle el ojo de vidrio. Claro, para ponérselo de nuevo. ¿Vos te acordás quién eres? Sí, cómo no. Sí, 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 sí. Sí, me acuerdo. Todavía lo veo que anda por acá, así que. Sí, anda por acá, a ver si lo cruzo yo. Sí, 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 sí. Sí. Esa no la sabía, la del ojo de vidrio yo. Sí, esa era un día, era un día. Bueno, después de Belgrano, volvés a Lummi. Claro, ese año en Belgrano fue, también hay una anécdota de Belgrano, ¿viste? A ver, ¿viste? Bueno, llegamos a Belgrano, empezamos a practicar, estaba Gallego Lázaro, estaba Andreoli, estaban los audicios, estaban todos los mejores jugadores de Belgrano que salieron de Belgrano en la historia, yo creo, de ahí del club. eh, el Hugo Sallorato, estaba que venía de Independiente. Sí. Nene decía, nene me decía, ¿qué pasa, Bureo? Si querés jugar bien, dame la me. Siempre lo mismo me decía, ¿viste? el Hugo Sallorato. ¿Quieres jugar fútbol, chicos? Deme la me. Llegamos allá, jugamos cuatro fechas, Carlitos, ganamos tres y empatamos una. Miguel había hecho seis goles, yo había hecho cuatro. Cuatro goles, yo de dónde los saqué, no sé, bueno, yo había hecho cuatro. Y el Chala de técnico, teníamos, esa época era de dos puntos, no era de tres todavía, ¿viste? Yo creo que en cuatro fechas ya teníamos siete puntos. Y vienen los dirigentes y nos querían echar a Carlitos, a Miguel, a mí, y al Chala. Al Chala lo echaron. El único técnico, el único técnico que sacó, de ocho puntos sacó siete y lo echaron. Bueno, Miguel y yo quedábamos todo el año, ¿viste? El grano es un club de locos, no, no, teníamos en las prácticas cuarenta tipos ahí, mirándote, iban los domingos y te querían poner inyecciones para que corran más, te daban la pastilla, te corrían para darte pastillas, una locura era. Pero bueno, pasó eso también, ¿no es cierto? En los años siguientes, después volví a Lumni, volví a Lumni, en el intermedio, en el intermedio de volver a Lumni, creo que jugué un nocturno una vez, que me vienen a buscar de Villa Mugueta, necesitaban un nueve y un diez, Carlitos, Villa Mugueta, Eduardo Ger, un nocturno. Me dice, vos conocés algún diez, y le marqué al zurdo, le digo, acá dos cuadras vive San Pablo, y le digo, vayan a buscar, fueron a buscarlo a ellos. Los dos a Mugueta, jugaron un partido, bueno, fuimos con el zurdo. Llegamos, entramos al vestuario, cuando entramos al vestuario, yo lo vi que estaba sentado René Meucci, y el negro Almada, eran de lo mejor que había, vos lo escuchaste, no me lo ayudó. Creo que Meucci, Lalo, Meucci no es el último gol en Simonetta, antes del traspaso al Poli. No, no me acuerdo, Carlos, no me acuerdo. René Meucci, año 86, lo había traído a Lumi, que salió campeón a Lumi. Por eso te digo. Llegamos a Mugueta con el zurdo, Carlos, y nos metemos al vestuario, y el técnico le dice, lo mira Meucci y Almada, y dice, muchachos, ustedes dos no juegan hoy, ¿eh? Van a jugar estos dos muchachos que trajimos nuevos. Así que cambiaron a Meucci y Almada, por el zurdo San Paolo, y por mí. Éramos los dos de piedra, ¿viste? Porque el zurdo también fue un picapiedra como yo. Y nos ganamos una cero, hice el gol yo, terminaron gritándome, buena Ricardo, por Gareca, me gritaban Ricardo Gareca. No fui más, Carlitos, después, digo, no voy más porque me matan la próxima. ¿Qué definiría como jugador? ¿Cómo me defino yo? ¿Cómo cuando jugaba? La gente tiene una confusión con vos. Muchos dicen, era un picapiedra. ¿Vos sabés, Lalo? No te lo digo porque estés adelante. Vos eras un buen jugador. Lo que pasa es que era un 5 de quite, fuerte. Yo de todos los años que le fui a jugar en la primera, hubo una sola vez vi que te hayan volteado y que te quedaste un rato tirado en el suelo. Pero si no, no había ningún ni defensor, ni delantero, ni nadie, que a vos te hiciera caer y te pegara fuerte. Vos no sentías, vos. Lo que pasa es que, Carlitos, que físicamente uno ha sido siempre un grande, la función mía en el equipo era el corte, ir a cortar, no ir a jugar, tenía que cortar y tocar, era lo que sabía hacer. Más de eso no me pida, no iba a tirar un caño. Pero bueno, el respeto dentro de la cancha, siempre un jugador se lo tiene que hacer sentir a los rivales. Y yo creo que siempre tiene que haber uno. Y bueno, yo trataba de hacer eso, viste. Después de arriba era muy difícil que me ganen. No, de abajo. Y bueno, sí, pero la altura te ayuda mucho. Y el volei me ayudó muchísimo. Había saltar. Claro, cuando vos sabés saltar es otra cosa, viste. Pero bueno, así me defino. no soy, no era otra cosa más que lo que vos viste. ¿Con quién te enojaba mucho en la cancha vos? ¿Con quién me enojaba? No, no tenía, era muy bocón, gritaba mucho, hablaba mucho, pero, enojarme, no, 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 con algún rival que entrara fuerte, nada más. con otra cosa no, Carlito. Tratábamos de disfrutarlo. ¿Y con quién te entendías de maravilla? Con el Mario, con el Mario Bonavera, con el Correntino. Con el Correntino, el Correntino, ahí va Lalo, tiraba los centros y yo la bajaba, o la metía. con él no entendíamos de 10. ¿Vos sabés lo que fue Mario? Ahí en Alumni. Sí, sí. en los años que jugamos con él. Acá Mario, el jueves lo voy a tener acá, en la entrevista a él. Ajá, bueno. Por eso, solamente de ese equipo, que para mí fue maravilloso, no solamente por cómo jugaba, sino por todo lo que le dieron al club y demás. Hay uno solo que me cuesta conseguirlo, porque no quiere hablar, que es Miguelito, que en algún momento lo vamos a conseguir. Si no hubiera Casilla, le voy a hacer una nota en la casa. Sí, sí. Pero ese equipo era maravilloso. Ustedes, la verdad que se la bancaron bien contra gente, como dijiste Juan, de gente que le pagaba muy bien, que venía de otros lados. Sin embargo, ustedes siempre, nunca se entonaron. Es una alegría para jugar y demás. Y yo te vuelvo a repetir, vos no, lo discuto a muerte con quien sea. Vos no era ningún pica piedra. Claro, la hinchada alumna, acostumbrada a ver a lo mejor a Mario, viste, vos era otro tipo de jugador. Pero sí. Hay que darse cuenta que son distintas, distintas clases de cinco. Mario era sensacional. Mario era, para la liga casinense, era un redondo, algo así. Exactamente. Mario, yo creo que Mario no llega, no llega más, más arriba. Mario si tuviera una clase de jugador así, en esta época está jugando en AFA, está jugando en Casilla. Era en otra época, había más jugadores antes que ahora, yo te lo digo. para mí era así, pero bueno, le dicen, ah, porque no soy viejo, por los años que tenés. No, no, yo porque la viví, la pasé, viví como era. Pero había jugadores en la liga casinense que eran bárbaros. Eran chicos de acá del club, que estaban... Yo también lo que vi en la liga, Lalo, era que no teníamos o no tenían el entrenamiento físico necesario para la competición. ¿Vos te acordás cómo era antes? Era el fin, don Carlos. El entrenamiento que un Chubo Roldán en esa época, no sé dónde podían haber llegado. Sí, pero a un Chubo Roldán en esa época le van a decir, pero vos estás loco. Vos sos un loco. Bueno, nosotros no podemos practicar así. Porque era otra cosa, Carlos. Después, a partir del surdo y unas cuantas cosas que fueron sucediendo, bueno, empezaron a aparecer las prácticas diarias, todos los días a practicar. Antes practicábamos martes y jueves, Carlos, íbamos a la cancha y corríamos alrededor del círculo. Y te tiraban las pelotas esas que pesaban 50 kilos. Sí, sí, sí. Y bueno, había que esperar media hora para ir a buscarla. Claro, te pegaban un pelotazo en la pierna y te quedaban todos los bajos marcados, porque era así. Sí. Lalo, ¿cuál fue el gol que más gritaste? Debe haber sido Carlos uno que le hice a... Huracán de Casilda, cuando Huracán de Casilda había preparado el superequipo, ¿te acordás? Sí. Que había llevado a todos los mejores. Bueno, yo jugué para Banfield un nocturno. El primer nocturno que jugué en mi vida lo jugué para Banfield. Y... Fue un zapatazo de afuera del área de zurda, que ganamos 1 a 0 con el gol mío. Bueno, ese debe haber sido uno. Después en la luna hice un montón, pero no me acuerdo. Y el más lindo que hiciste, el más lindo fue en la final de... del año 93 jugando para Sanford. Tira en un centro de la mitad de la cancha a la media luna del área grande y la agarro de cabeza y la clavo contra un palo. Desde el área grande. No. Ese fue. Después hice uno que mi señora lo gritaba de afuera y resulta que era en contra. Tira en un centro, la quiero rechazar de chilena, la agarro con la punta y la clavo en un ángulo. Y Alejandro ha habido que fue gol y lo gritaba de afuera, ¿viste? Es una anécdota, Carlos. Cosa que pasa, Carlos. Anécdota. Sí, Lalo, y el jugador más importante, digamos, un grupo de los jugadores más importante que si vos pudieras volver el tiempo atrás diría con estos pibes juego hasta la final del mundo. 81, Carlitos. Pero nombrame los jugadores más o menos que te gustaría. Los nombré, el Neno, Miguel Prosperi, Mario Rodríguez, Turcas Capinelo, Mario Gonavera. El tipo de personas, Mario Gonavera. Ahí, del grupo ese de pibes de alumni eran bárbaros. Del año 81 no te olvidas más, ¿viste? Bueno, jugás en Sanford. ¿En qué año dejás el fútbol? 94, Carlitos. Jugando para Huracán de Chabás. Jugué cuatro partidos, jugué cuatro partidos, cuatro partidos. En el cuarto me desgarro. Me desgarro atrás en la pierna y no jugué más porque fue el primer desgarro que tuve en mi vida. Me desgarré, no jugué más al fútbol y no jugué más. Pero nunca, 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 ninguna decisión. ¿Y en qué año empezás a renegar de afuera con tus hijos? Ah. Ahí viene la otra. Carlitos, empecé a renegar de afuera cuando todavía estaba renegando adentro. Claro. Porque Marco empezó a los cuatro años, Bruno empezó a los cuatro años y yo estaba todavía jugando. Todavía, vos fijate que cuando fuimos a jugar, cuando fuimos a jugar en el año 91 que salimos campeones en cancha de 9 de julio, estaba mi señora con Marco y Bruno ya afuera y Julia y Julia en el medio de la hinchada, en el cochecito. en el año 91 cuando salimos campeones. Que esa fue otra fiesta, Carlitos. ¿Vos le dabas consejo a Bruno y a Marco? ¿Los ayudabas así técnicamente? No, técnicamente no, técnicamente eso sea. Cuando son chiquitos vos les mandás a la cancha y que jueguen. Después, a medida que fueron creciendo ya tenían todos sus respectivos técnicos y bueno, ¿qué consejo le va a dar? Lo único consejo es la vida sana, que sean buena gente y nada más, Carlitos. Otra no, futbolísticamente le enseñaban los técnicos. Lalo, y te voy a hacer otra pregunta difícil. Primero, le mando un saludo a Tito. Bueno, bueno. Y segundo, ¿qué relación técnica vos con Tito? ¿Con mi suegro? Sí. No, siempre fue una relación de 10, nunca tuve problema de nada con él. El negro, el negro buen tipo, tendrá sus cosas, pero buen tipo, no tiene nada de maligno. ¿Contá alguna anécdota con Tito? ¿Con Tito? ¿Anécdota de Tito? Mirá, los viajes que hemos hecho con Tito a La Plata, Carlitos, cuando yo lo subí y le decía, negro, vamos, 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 y ya salía. Todos los sábados a La Plata, vos sabés que es así. Y bueno, el negro, el negro buen tipo, el negro buen tipo. Sí, yo me compré La Plata un par de veces. Sí, sí, sí. Sí, Lalo, y de los equipos en los que estuviste, ¿cuál fue el que, este equipo, somos todos compañeros, que mejor compañerismo hubo? Mirá, los equipos, o sea, yo soy un tipo, era y soy un tipo que nunca buscó problemas dentro de los planteles cuando estuve y ahora tampoco busco el trato de no buscar problemas en mi vida, ¿no es cierto? pero los equipos en los que estuve siempre fueron tanto en el año 81 como los años su siguiente en alumno cuando fui afuera nunca fueron de problemático para mí, ni en Belgrano, ni cuando fui a jugar a Matienzo, ni cuando fui a jugar a Mugueta, todo, 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 toda buena gente, nunca peleé con nadie, cambio el puto. Salvo adentro de la cancha, adentro de la cancha peleaba con todo, pero afuera nunca tuve problema con nadie. ¿Te echaron muchas veces de la cancha? Sí, Carlito. Sí, 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 me echaron unas cuantas veces. No, viene echado una tarde en cancha de Manfield jugábamos con un alcalde de Chabás, árbitro Navicelli, Julio Navicelli. Y viene un tiro al área, no sé qué, le hace un full 1 de Chabás 1 de Alumni y le grito, ¿por qué mierda no cobrás Navicelli la puta que te parió? Y se hizo el silencio en la cancha que se hace a veces, ¿viste? Y quedé yo solo gritando. Y no me sacó uno, me sacó dos rojas, fuera, fuera, me echó como loco. Pero bueno, pero... Y después pegué a patada, codazo, puñete, una tarde en cancha de Alumni dormía uno de un codazo y yo me bañé todo y cuando salí todavía estaba durmiendo en el estuario. Me echaron también y bueno, me gustaba defender a los jugadores míos, Carlito. Sí, 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 me conté. Chalo, actualmente, ¿cómo es un día tuyo de tu vida? Un día mío de mi vida, Carlito. Soy un poco vago, pero bueno. Ah, no, si tengo laburo me voy a laburar, Carlito, y laburo ocho, nueve horas y vuelvo, pero el problema es que no hay laburo. Entonces me levanto, estoy con la familia, voy al club, que me gusta mucho jugar al casino ahí en el círculo, voy al círculo a jugar al casino y a la tarde vuelvo a casa, me voy a ver si estaban los pibes de alumno y practicando en la primera, agarro el auto y salgo para el poli, me voy a ver a los pibes, me quedo ahí un rato, charlo con uno, charlo con otro. Esa es mi vida, Carlito. Yo de meter muchas mosquitas en el casino. ¿Mosquita? Sí. No, es difícil jugarlo, Carlito, no es fácil. Pero bueno, me gusta. Me gusta. el tema. Escuchame, ¿qué sentiste cuando lo fuimos de Simoneta al poli? Mirá, yo debo haber sido uno de los pocos que terminó jugando, o sea, porque al unifo en el 94 a Simoneta, al poli. Año 94 fue, Carlos, ¿no? Sí. Y yo jugué hasta el 93, el 94 jugué el último partido, así que no alcancé a jugar nunca un partido en cancha del poli. pero uno siente muchas, qué sé yo, te pasan muchas cosas por la cabeza, Carlito, por lo que todo habíamos vivido ahí en Plaza Simoneta. Hasta hoy cuando paso, hoy cuando paso veo el portón de entrada y todavía me vienen un montón de recuerdos a la cabeza, ¿viste? Pasamos muchas cosas ahí adentro. Pero bueno, todo lo nuevo vino para mejor, ¿no es cierto? Ahora tenemos una instalación de bárbara, un poli deportivo bárbaro, que gracias a Dios por los muchachos que están en la comisión que lo están haciendo muy bien, han podido comprar nuevos terrenos para ver si se puede expandir un poco la cosa. La cosa está bien, Carlito. Puedo saber algo que a mí me pasa lo mismo, yo en Simoneta tengo una nostalgia terrible, me acuerdo de la época que íbamos a jugar ahí, que estabas vos, íbamos todos los de grupo, Pedrito Martínez, el Tuerto Moreno, toda esa gente, después los que vinieron después, los más grandes que a veces venían a jugar, como vos decís, jugaban de 4 a 6 de la tarde, dos veces por semana, lo mejor que hizo Miguel en el arco de la calle de San Martín, que eso no nos vamos a olvidar nunca, de nuestras vidas y me da una nostalgia, yo digo, ¿por qué nos sacaron de acá? Podemos tener el otro lado pero tendríamos que tener ahí, si esas son nuestras raíces, pero bueno, son cosas que pasan, viste. Lalo, y vos, ¿te gustaría cumplir alguna función dentro del club? Bruno, se corta, no sé lo que pasa. A ver, ¿qué te genera la vuelta de Bruno al fútbol? No, mirá, ¿qué me genera, Carlito? Yo, Bruno vino y me dijo que iba a volver a jugar el 24 de diciembre cuando estábamos reunidos todos en casa, me dice, papi, iba a volver a jugar al fútbol. No, pero tuve que salir caminando para el, atrás tengo un quincho yo, para el quincho y se me caían las lágrimas, Carlito, es algo que a mí me dolió pero tremendamente cuando Bruno dejó de jugar y bueno, que a medida que volvía me volvió loco, ¿viste? Me cambió el ánimo. Y Bruno, cuando dejó de jugar se puso a jugar una cosa que con la pelota como si acertaran los hoyitos de gol, ¿no? Una cosa así. Claro, se llama fútbol, fútbol, es igual que el golf, igual que el golf, nada más que con una pelota de fútbol. Y ahí, en donde están los hoyos de gol, hay un hoyo como la boca de un lavarropa y bueno, tienen que hacerlo en la menor cantidad de golpes posible. Sí, se puso a jugar a eso. Y le fue bien porque al poquito tiempo de la selección argentina se fue a jugar el Mundial a Marroqués, a Marruecos, se fue bien con eso. Claro, ¿y de Marcos? Marcos, bueno, hace un gol. ¿Cómo, Carlito? Cuando Marquitos hace goles, ¿qué te genera? Este año es un gol, el año pasado un gol muy importante. Mirá, Carlito, yo me acuerdo siempre, me acuerdo siempre desde el debut de Marcos en la Copa Sudamericana cuando juegan con Lanús en el estadio Ciudad de la Plata. Sí. yo estaba sentado yo estaba sentado en el en los palcos que le dan a la familia y cuando Marcos hace el gol a los 15 minutos del primer tiempo se lo hizo, me acuerdo quién era el arquero de Lanús en ese momento. se me tiró, se me tiraron más o menos 20 tipos arriba porque sabían que yo era el padre, 20 tipos arriba ahí en la tribuna y bueno, me largué a llorar como loco y eso es lo que me sigue generando hoy en día si hace un gol y me da mucho orgullo por supuesto. ¿No es el que está ahora en Boca el arquero de Lanús en ese momento? No, no, me parece que era uno un flaco alto no me acuerdo cómo era el apellido Carlos pero no, no, el que está en Boca no. Vos el otro día Lalo, en el grupo que tenemos en la banda del Chispa que le mandamos saludos a la banda del Chispa dijiste que había sido el gol que más gritaste en tu vida habíamos preguntado esa consigna y vos dijiste el de mi hijo ahora no aclaraste si fue el de Bruno o el de Marco Yo no soy Carlos de demostrar mucho o sea de salir a gritar como loco pero interiormente parece que qué sé yo que yo me largo a llorar cuando hace un gol o alguno de ellos los dos los dos cualquiera de los dos tanto sea los de Marco como los de Bruno pero los grito como loco pero bueno no soy de hacerme ver mucho gritando lo festejo pero bueno ¿cómo? ¿vas mucho a la sede del club? No, mucho no voy Carlos porque voy a jugar al casino al círculo y qué sé yo soy más de ir a jugar al casino al círculo y a comer al círculo que de ir a Lumni pero voy los viernes voy a comer a Lumni ¿y quiénes son los mejores amigos de Lumni? ¿que te digo el fútbol y el club en sí? Ah, del club hay un montón hay un montón del club metido ahí en la banda de Chispa y el fútbol te deja los amigos siempre Mario Miguel qué sé yo quién te puede decir Carlito hasta hoy me sigo llamando con el loco Fanny que está viviendo cerca de Venado Tuerto el cabezón Vera lo tengo en una cuadra de casa son todos amigos míos que me los dio el fútbol y amigos de la vida Carlito Carlito Colivadino que lo tengo todos los días conmigo ahí en el club Pachuca César y amigos tengo un montón me conoce todo el mundo y bueno qué sé yo trato de pasarla bien siempre con ellos estar siempre con ellos y los locos estos que van al club que están en la banda de Chispa también son de toda gente espectacular además tengo un montón de amigos que son amigos de mis hijos que son una gente bárbara y están adentro del club aún no lo conocen Lalo te gustó la entrevista espectacular Carlito estaríamos hablando hasta las 7 de la tarde algo que quieras contar algo que quieras contar Carlito no sé lo que o sea de contar algo no pero de decir algo sí de esta fabulosa banda que se armó acá en teléfono que es espectacular que estamos todo el día pegados y que estamos todo el día jodiendo a veces pongo cosas que no quiero que la malinterprete pero son cosas normales de un club además tratamos de llevar al club siempre adelante de no tratar de pegarle a la gente que está trabajando ahora de hacer las cosas bien y que si hacen las cosas que están haciendo en el club y se equivocan se equivocan porque las hacen el que no hace nada no se equivoca nunca Carlos es así pero que sigan para adelante porque el club está bárbaro el club está bárbaro bueno yo te voy a preguntar a vos y a todos los que están escuchando que desde la cuna hasta el cajón va a realizar ciertos cambios se han agregado gente vamos a poner más días de la semana para que nos puedan escuchar y le voy a dar cómo vienen las próximas audiciones si se puede llamar audiciones a Instagram ¿no? mañana a las 18 horas va a estar con el presidente del club en un sitio que se llama Desde Adentro ahí va a hablar personas de la comisión de piba de las subcomisiones de los profesores de los pibes con los pibes etcétera o sea desde el corazón del club el jueves voy a volver a estar yo con los jugadores más veteranos digamos voy a estar con Mario Bonavera y Mario es un tipo como vos y como todos maravilloso para entrevistar capaz que te cuenten un cuentito Carlitos y le vamos a contar un cuentito por ahí Mario bueno el viernes va a estar Leo Regoli con Tito Emanuel Villa desde México que bárbaro muy bien el domingo lo vamos a tener a Hernán Paladini con un ciclo que se llama ¿qué me van a hablar de amor? donde va a entrevistar a hinchas allegados y demás y la semana que viene vemos cómo sigue el itinerario ahora también tengo que dar dos muy malas noticias y no las di antes del programa porque realmente me hubiera dolido mucho Lalo y me hubiera afectado hacer la nota con vos el tema uno el fallecimiento de Rubén Luján que jugó en una quinta de alumni que fue digamos era súper estrella yo no sé si vos la viste jugar jugaba al Carly Mui al Lalo Gravi después no sé por el Juanchi Belus Leva eran de ahí de barrio eso esa quinta que jugaba todo invicto y demás era el arquero era el chicha a tiempo que tampoco sé qué se hizo pero era un equipazo bueno lamentablemente Rubén nos dejó y el otro tema que me dolió muchísimo muchísimo porque era mi amigo estaba conmigo en la tribuna estábamos codo a codo y demás es la muerte de Raúl Rivero Bucico nos enteramos que había muerto Bucico hace siete meses nos afectó a todos muchos los que lo conocimos era un tipo con una chispa con una era una barbaridad de personas y llevaba los colores pero desde la uña al dedo los del pelo más alto realmente me dolió muchísimo le quería avisar a toda la gente a todo el pueblo alumnista de estos dos temas porque lamentablemente es así también les quiero decir que en la producción del programa entró a trabajar a ayudarnos a trabajar con nosotros a formar parte del grupo Dani Abdala ¿Qué es lo que Gracias.